Hola, 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 ¿cómo están? ¿cómo están, loco? Che, problemas tengo acá porque... No tengo radar, ¿qué pasa? ¿por qué no tengo radar? No lo sé. ¡Oh! ¡Pero! Intentémoslo de nuevo, intentémoslo de nuevo. Ah, bueno, el de superarmas, ok. Y tengo radar, ok. Ok. Ya saben cómo la co... ¡Oh! ¡Otra vez! ¿Qué pasa, boludo? Bueno, voy a empezar el Vulcan Api, ya fue. No, no sé si me va a solucionar el problema, pero bueno. Bueno, ahora soy chino. Construyendo el imperio chino. Tengo una luz parpadeando en mi cuarto, boludo. Voy a llorar. ¡Opa! Ya se lanzaron, ¿eh? Solo pasaron cuatro minutos, boludo. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Bueno. Se cortó la luz. Nada, hubo un corte de luz y... Chau, stream, boludo. Me quiero cortar la pija y los dos huevos, boludo. Mil disculpas, pero no es mi culpa, boludo. Que me corten la luz a esta hora, boludo. A la misma hora. Encima de la misma hora, boludo. A la misma hora de siempre. Esto es bastante deprimente, la verdad. Tenemos grandes planes. Quedala muy bien cuando esté a acabar. Uy, no, 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 no. Sí, sí, a mí también te hago. Oh, para, 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 para. Chicos, tenemos un problema. Hay minas. Cago con las minas, boludo. Oh, ¿qué haces, boludo? Pero somos guayos. Tienen dos neuronas, boludo. Para. No, 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 no lo puedo creer, boludo. Van solos. No les digo nada, boludo. Van solos. Vení por acá. Por acá. Atropella, atropella a todos. Ahora sí, me quieren coger, boludo. Bueno, ¿sabes qué? Listo. Au. No era la intención, pero bueno. 15 cohetes cada 30 segundos. Un montón. Oh, oh. Bastante efectivo. Solo que hay que, hay que prestarla a todas costas, boludo. Porque se hace mierda. Ahí va. Me chupa todo un huevo. Me chupa todo un huevo. Oh. Otra vez. Me han hecho mucho, la verdad, eh. Oh. Ah, bueno. Ya está. Gané. Gané solo. Un segundo. ¿Está cargado? Es la misma marca, pero fíjate. No, está cargado. No. Hoy le decretamos que el CUNY va a ser totalmente le... No. Gracias.